I got it, I want it, I got it, I want it, I got it Cabe recordar que a letra Daniel y Mauricio nos decían que no éramos sus amigos A nuestro mundo La de Papi Bienvenidos a nuestra cena navideña de mi grupo de amigos y yo Aquí vamos a darnos regalitos, a pasar una noche increíble Acá tengo velitas, por allá tengo buñuelos, tengo varias cositas que no hice, que mandé hacer Pero que sean deliciosas, también Mauricio mandó unos chefs que nos van a hacer comida Entonces vamos a ver qué tal sale la noche de hoy Bueno, llegaron mis primeros invitados, por acá los están atendiendo Ya estamos comiendo galletas Oreo de Navidad y el que nos llegue temprano no le dan Estas son las últimas que nos quedan Mira a Matías Por favor, dame un 360 Y aquí también La bebé, estamos marchando Ya, lo sabía Vea nuestro próximo invitado Javier, ¿usted por qué se fue a ir a Cali? Es la verdad ¿Sí ve? No sabe, no responde Vea, terminaron de llegar las personas ¿Qué pasa con los papeles? Patrocinadores ¿Qué pasa con los papeles? ¿Cara navideña? 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Bri, arriba de las copas, ¡salud! ¡No, Matías! Está tomando Red Bull Matías Matías más Red Bull Vamos a aguantar Niños, mi familia va a conocer el 31 y la familia de Mauricio No, ahora es que yo, hermano, todas mías No, yo siento que tu familia y mi familia se van a conocer el 31 Y Carolina lo va a presenciar Rocco, ¿tú qué haces ahí, mi amor? Mira a Rocco detrás de ti Cuando llega a las horas de la tarde La marmana original es con agua ardiente No, no, no Orienta, mira La cena es auspiciada por mi novio No, yo la cena es auspiciada por ti ¿Por qué es auspiciada por ti? Para mis amores ¡Ave María! Desfile, desfile Siéntete pues Bueno, Mauricio va a hacer un brindis No, yo ¿por qué? Ah, el chef para hablar El chef para hablar Mi nombre es Javier Montoya Terminamos con una chita de queso Y un espejo de guacamole La idea es que vayan pues como Empregnando de a poco Y lo vayan comiendo de bocado a bocado Ahora sí, Mauricio va a hablar Bueno, salud ¡Abrían las copas! 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 Pero entiendo que si hay paz Bueno, 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 señores ¡Salud! Bueno, salud señores De verdad voy a decir unas palabras De verdad, de verdad Gracias Yo creo que ese es el segundo ¡No! Déjame que al mismo ya con inspiración Segundo diciembre que celebro con ustedes, ¿cierto? Porque la vez pasada también celebramos Así que los quiero mucho Espero que nos veamos el próximo Y amén ¡Abrían las copas! 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 Es una persona bien alegre Pero no pueden decir todavía ¡Abrían las copas! ¡Abrían las copas! ¡Muy, muy alegre! ¡Sí! ¡Despaciado! Extremadamente alegre Es una persona ¿La hace quién es? ¡Muy genuina! No, dígale cosas bonitas A esa persona la quiero mucho La valoro demasiado Soy yo Es caro, sí ¡Aaah! 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 ¡Esto soy yo! ¡Pero por qué se descubrió! ¡No, no! ¡No le dan un montón! ¡Esto es extremadamente alegre! ¡Esto es extremadamente alegre! Porque soy genuina y Daniel siempre me lo ha dicho Cuando se borracha ¡Me lo he dicho! ¡Que lo desape! ¡Que lo desape! ¡Que lo desape! ¡A ver! ¡A dos, tres, pere! ¡Que no se vio lo que veis! ¡Pero tiene que mostrar! ¡Ay, amor! ¡No tenemos que perderla todo! ¡Uuuuuy! ¡Uuuuy! ¡Caro te tocaba decir las cuanidades de la otra persona Yo creo que te hago gracias ¡Verdad! ¡Esto es energéticamente! No, no, no! ¡Pero realmente es una persona muy feliz! ¡Caro! ¡No, no! ¡Veronica! ¡Verónica! ¡Jajá! ¡Ah! Ay papá Que no me voy a quedar No, no me voy a quedar Ay, no, no me voy a quedar Yo soy una reina Bueno, ¿a ti quién te tocó Juliana? Mate, de esto me conecté aquí y aquí Juliana, ¿a ti quién te tocó? Mariana, dime Llego Eres una persona Con tu sonrisa Que lo miras tú Llamas Juliana Que llegaste a nuestro mundo En un momento increíble Creador de contenido Amigo Persona pionera Lleva las redes sociales a otro nivel Es la agenda ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron a Juliana? ¡Oh, qué bien! Sí, sí, está muy hermoso ¡Vírala! ¡Oh, Juli, gracias! Pero espera, Juliana Acuérdate que yo te dije que tenías que preparar unas palabras Es que decírmelas Bueno, descríbelo, descríbelo, descríbelo Para que admiro profundamente Es que cada vez... Pero no me hagan reír, pues Solo desde el corazón Sí, sí Cada vez que pienso en Lali O sea, que medito en Lali Me cuestiono cómo ha logrado estar los estados Es un ejemplo de superación Digo que si Lali lo ha podido Muchas personas más lo pueden Lo veo cada día Y veo ese corazón Que grande, que fiel Y creo que... ¡Gracias, Juli! ¡Me encantó el saco! Bebé Sarri, espero que hayan disfrutado mucho este vlog Más gracias por compartir un poquitico del tiempo con nosotros Mis amigos Me siento muy, muy afortunada de tener las personas que tengo en mi vida Son seres increíbles Y siempre he dicho que admiro demasiado a todos mis amigos Para ser mi amigo un requisito es que yo te admire Y me siento super orgullosa de todos mis amigos Son personas increíbles Talentosísimas En cada una de las cosas que hacen Porque muchos están en redes sociales Pero otros no están en redes sociales Pero también son muy talentosos En todo lo que hacen Los admiro muchísimo Gracias por estar acá Nos vemos mañana